Hola que tal chicos ya estamos aquí de regreso con más Power Ranger Legas y Wars Bueno el día de hoy voy a abrir las cajas así full rápido 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 las voy a abrir porque me dormí así estuve que hacer un trabajo me desvedé toda la noche me dormí ni siquiera dormí nada de hecho todavía sigo despierto pero bueno voy a abrir todas estas cajas full 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 porque ya nada más quedan 12 minutos y quiero saber cuál será la próxima legendaria que me tocará o si por lo menos alcanzaré a desbloquearla porque fíjense que el tiempo que ya queda es bastante poco puede que ni alcance a desbloquearla no recuerdo cuántos cuántos cristales traía yo creo que lo veré al final del vídeo al final del vídeo cuántos cristales llevaba de hecho las manos hasta me están sudando de que ya se está acabando el tiempo y estoy desbloqueando legendarios diestra siniestra no llevo la cuenta de cuántos he desbloqueado pero bueno yo voy a seguir desbloqueando voy a seguir desbloqueando porque ya no me queda tiempo 12 minutos nada más creo que ya desbloqueé varios o estoy a punto de desbloquearlos espero desbloquear mi segundo legendario aparte también creo que estoy desbloqueando más personajes porque ya me encuentro en una liga un poco más alta estoy en la liga zafiros tuve que jugar bastante más de más de 10 más de 10 batallas con unas 80 80 o 100 80 o 100 batallas tuve que jugar para poder terminar el pase el pase después bueno lo que queda del pase la mitad del pase porque ya saben que no está completo el paso está completo hasta que lo compras o qué les parece ya estoy desbloqueando otro legendario y esto es lo que es otro legendario sólo con sólo con estas cajitas cosas eso quiere decir que probablemente probablemente vaya a desbloquear un un tercer este un tercer legendario si es que no se me acaba el tiempo porque estoy haciendo esto lo más lo más rápido que pueda también tratando de hablar menos porque pues si me distraigo se me va el tiempo se me va el avión y se me va el legendario que pensaba desbloquear y también se me van los cristales en la cuenta del ranger x todavía sigo en el nivel 5 por más que tratado no a mí es más legendario no están legendarios a full pero si les digo por más que estuvo y tuvo personajes todavía no logro si es complicado subir de nivel pero los legendarios aquí están 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 al 2 por 1 o 2 por 100 porque me los están dando diestra y siniestramente legendarios por doquier legendarios por doquier cartitas por dos quier más para mí porque grabé esto hasta tarde bueno yo quería descansar un poco pero pues al final me dijo me dijo un profe y no sabes que que hay un trabajo que entregar entreguen lo que tenga a ver si si me ha piado de ustedes y los logró pasar yo dije pucha ya me había rendido con esta clase ya me había rendido con esta clase pero bueno vamos a darle un último un último empujón a ver qué se puede hacer y bueno ahí me tienen haciendo ecuaciones matemáticas o ecuaciones diferenciales toda la toda la madrugada toda la condenada madrugada hasta que acabé y envié lo que encontré o lo que pude resolver y bueno así que en el tiempo que estuve todo despierto que no me dormía me puse termina a terminar de jugar estas cajitas en bastantes cajitas cuál será cuál será el próximo legendario cuál será a ver a ver a ver a ver a ver a ver sorpréndeme sorpréndeme cajita y el próximo legendario es sí sé que ya debo dejar de hacer eso pero bueno bueno la gente efectivamente tenía razón están están regalando al al quantum ranger por todas partes y ya lo había liberado pero bueno parece que la opción del legendario parece que la opción del legendario efe ya era muy obvia y era muy obvia cuál iba a ser pero bien nada más en todas estas cartas a por cierto por cierto también aprovechando voy a abrir estas esta cajita de sin volver atrás vamos a abrir nuestra cajita de sin volver atrás que bueno que que más le tomamos una fotica tal vez tal vez tal vez y digo tal vez este regrese sin volver atrás vamos a salir y volver a entrar hacemos un salto del tiempo ya saben que bueno ustedes no saben pero tengo dos cajas de sin volver atrás dentro de esta cuenta no se ve pero ahorita va a aparecer así que hagamos un salto en el tiempo salto en el tiempo hemos cambiado de cuenta así es pero hemos cambiado por otro motivo bueno el motivo es que también tengo tengo otra caja de sin volver atrás por aquí aquí está por aquí creo que se abrió una de estas cajas legendarias oh un mensaje pero bueno vamos a abrirla ya ala otro mensaje nada mal eh después veré que es lo que hago con esta cajita bueno igual otra vez que puesto vamos puesto 7 nada mal igual otra vez vamos a hacer otro salto del tiempo para viajar a la cuenta del ranger x sin antes bueno abrir esta cajita nada mal cajitas 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 por doquier quiero una cajita que tenga una cajita no salto en el tiempo salto en el tiempo ya hemos regresado del salto en el tiempo y bueno como estaba diciendo quiero una cajita que tengo una cartica que sea legendarita jajaja legendarita vean ahí está mi otra caja de sin volver atrás y claramente eso es este es el mismo día ahí está el mismo casi el mismo tiempo del evento la única diferencia es porque cambié a otra cuenta cambió otra cuenta nada más para poder abrir mi caja de sin volver atrás también en la cuenta de degustar bueno vamos a abrir otra cajita de hecho van a ser como tres como tres cajas de sin volver atrás dentro de esta misma cuenta porque para empezar ya abrimos ya abrimos una esta es la segunda después que termine esta se activa la otra y luego la otra así que tres cajitas de sin volver atrás nada mal nada mal que como hice para obtener estas cajitas de sin volver atrás bueno pues lo primero que hice fue llenar esta cajita ya saben que ésta se reinicia justo como le dice ahí cada lunes a media noche es cuando se reinicia así que si la tienes llena así la caja y te esperas al lunes pues te vuelve a salir de nuevo la caja lo que tienes que hacer es esperar estas cinco horas ya que pasaron las cinco horas abres esta cajita y listo la vuelves a tener otra vez disponible cierras el juego la vuelves y lo vuelves a abrir y ya está de nuevo la cajita para que la llenes pero bueno vamos a abrirla ya vamos a abrir nuestra cajita miren nada más que hemos hemos desbloqueado bastantes 15.000 me hice con bastante oro voy a desbloquear toda la gente la gente nueva los líderes nuevos los asistentes nuevos que tengo aquí tengo ya desbloqueado al centurión eh tengo aquí el centurión también tengo aquí al este al titan y un titan y un y bueno de creo que son todos los que tengo ahí nada más me quedan los asistentes que llevaba tiempo que estaba esperando este robot porque este robot kit night no podía avanzar para poder este seguir aumentando los talentos de mi trini y también he desbloqueado al río me apareció la oferta así que bueno os compré al río creo que ya creo que ya son todos pero bueno si se fijan la galería se amplió un poco más de legendarios de legendarios no tenemos ni un líder todavía estamos llenos de asistentes y esperaba tener mi primer líder legendario pero parece que todavía no va a ser posible eso no va a ser posible pero bueno chicos como siempre lo digo dale like por suscribirte compartir y comentar para más videos así adiós ala viendo más lo que me tardé a menos uno la caja y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!